Hola, hola mis amigos, buenas tardes tengan todos y cabien ustedes Soy su amigo el gallo Pablo, el gallo del corrido, cantante y compositor aquí del puerto de Acapulco Miren mis amigos, hoy nos venimos a grabar a la playa Icacos en su primer tramo Así le considero yo, su primer tramo, para efectos del video desde luego Porque la playa Icacos es una sola y está bien larga Entonces le voy diciendo primer tramo, segundo tramo, tercer tramo, según como me salgan los videos Mis amigos, hoy estamos en Dominguito Alegre, 22 de octubre del 2023 Aproximadamente a la una de la tarde Y lo primero que me llama la atención de esta bonita playa es que hay fuerte oleaje mis amigos Miren, hay fuerte oleaje, no sé si hay a mar de fondo No sé, no sé si hay a mar de fondo, ahorita vamos a preguntar si hay mar de fondo O es fuerte oleaje nada más así Pero si hay fuerte oleaje, entonces ahorita vamos a ver esta bonita playa Bueno, síganme pues, los invito a ver Oye, oye mi hermano, una pregunta, ¿hay mar de fondo ahorita o es más fuerte oleaje? No, es fuerte oleaje Pero no hay mar de fondo De repente es que ya el mundo está loco, hasta la gente ya está loca Ya no saben si es fuerte oleaje nada más o mar de fondo, ok, muchas gracias Ya está tranquilo Eh, a ver está tranquilo Bueno, está bueno pues Muy bien mis amigos, pues no saben si hay mar de fondo o es fuerte oleaje nada más Pero miren, las olas que salen hasta acá Miren, miren esa lota Esa lota está perrona, miren Miren esa lota Miren esa lota como está de perrona Miren Miren Ahí viene otra, pero no está tan perrona No es que ese es un tramito que hay que tener cuidado para pasar ahí Porque de repente te agarra una bola Y te revuelca Entonces hay que pasar rápido Aquí es pues media peligrosa esta playita aquí, este tramo Por el fuerte oleaje que se genera ¿Verdad? Pero bueno Ya aquí los Los que vienen pues ya deben de saberlo ¿Verdad? Entonces Vamos a caminar Hasta pues donde podamos a caminar Miren La gente Más bien dicho Las sillas y las mesas Están retiradas del De la playa pues Están retiradas de la playa Porque no quieren exponerse A que Se las lleve el mar En un fuerte oleaje Esta chica como que se quiere meter No sé Es peligroso Bueno Es peligroso Ella debe de saber Que es peligroso Es que de ahí se las puede arrastrar el mar Ahí está Casi en la orillita de la ola Viene una ola fuerte Y se la arrastra Pero bueno Estamos aquí Frente a Bueno el primer tramo Es aquí Donde está el hotel El presidente Miren Bueno ahí detrás Bueno está el hotel presidente El hotel presidente Así que de aquí Empezamos a grabar El primer tramo Bueno Vámonos pues Vámonos recio Si les decía Que las sillas y las mesas Están pues retiradas De la De la Donde revienta la ola Miren Están hasta por allá Por eso luego me di cuenta De que Pues estaba fuerte el oleaje O había mar de fondo Pero bueno El El mesero no me supo decir Si era mar de fondo Nada Falto oleaje Perdón Alto oleaje nada más O mar de fondo Pero hoy te preguntamos Algún Este Salva vida Por lo pronto Vamos a caminar Con precaución Aquí en la orillita del mar Ese es el hotel Calinda Miren Hotel Calinda 22 de octubre Amigos Ya se acerca El fin de año Se acaba el año Más bien dicho Se acaba el año Pero de repente Como que viene fuerte oleaje Y de repente se quita Ya me he fijado Que son como Tres o cuatro Olas grandecitas Y como que se calma Miren Aquí es donde hace un remolino Aquí estos remolinos Son peligrosos Porque Tienes que ponerte Bien firmes Bien duras Las piernas Para que no te tumbe El remolino Porque si te tumba Te puede arrastrar Miren 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 Ahí viene otra ola Miren 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 Otra ola Media perrona Este es el remolino Que les digo que Hay que tener cuidado Miren Aquí viene otro Aquí es el remolino Aquí es el remolino Aquí es el remolino Es peligroso Es peligroso Que hablan Que hablan Que la espuma La espuma No No ¿Qué no lo has hecho Todavía? Todavía no No hay que perder la fe Es el remolino Es el remolino Es el remolino Miren Tremolino Tremolino Miren Miren Tremolino Tremolino Miren 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 como está el puertelaje mis amigos Muy bien mis amigos pues así llegamos al final de este bonito video de la playa Icacos En su primer tramo aquí del hotel Calinda digamos Con este fuerte oleaje está fuerte el oleaje mis amigos Así que hay que tomar precauciones porque si está fuerte el oleaje Miren hasta donde llegan las olas Miren Bueno nos vemos en el siguiente video saludos para todos Ya saben que si les gustó este video denle like o compartanlo para que más personas lo vean Salve mis amigos Salve mis amigos Salve mis amigos